Nuestro primer invitado de hoy es Fernando Llávar, abogado de Javier Neira Salazar, en el caso ISPOL. Buen día, abogado, bienvenido a Punto de Orden. Su defendido fue sobreseguido del cargo que se le imputaba en uno de los seis procesos del caso ISPOL. ¿Este fallo ha sido apelado? Bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para empezar hay que decir que hay más que seis casos. Probablemente haya aproximadamente entre 15 y 20 casos en todo el país relacionados con el tema ISPOL. En el caso que se ha resuelto es el llamado caso Citadel. Es decir, es uno de todos estos casos y en ese proceso se dictó auto de sobreseguimiento en favor de Javier Neira Salazar y de Oriana Rumbea. Ambos estaban procesados en calidad de autores en ese caso y el juez consideró que el caso de la Fiscalía no tenía suficiente evidencia o realmente fuerza como para poder ser llamados a juicio. Por el contrario, se consideró que no había elementos que establezcan que ellos cometieron un delito. Y para eso es importante señalar algunos puntos. Uno, si bien es verdad que ese auto de sobreseguimiento está apelado, ha apelado la Fiscalía y también el ISPOL, dentro del contenido del mismo se pueden establecer varios puntos muy, muy relevantes dentro de esta causa. Porque se dicen muchas cosas y se generaliza y no se entra al detalle. Y por eso es importante analizar caso a caso. Primero, ni Javier Neira Salazar, ni Oriana Rumbea, ni Citadel tuvieron en sus cuentas bancarias dinero del ISPOL. Esto es clave, es crucial, porque se dice de forma general, incluso no se diga en las redes sociales, que dicen cualquier cosa a través del anonimato, que ellos se han llevado todo el dinero en peso. ¿Por qué? Porque han sido utilizados tanto por la superintendencia de compañía como por el ISPOL como supuestos chivos expiatorios. Sobre ellos descargan todos los ataques. La gran mayoría de los ataques están centralizados en Javier Neira Salazar y en Oriana Rumbea Tomás. Cuando en el fondo ellos no han cometido ningún acto ilícito que se les pueda establecer ninguna responsabilidad penal. Sobre el tema Citadel, que es el caso resuelto, hay otros que están en camino, incluso otros también en instrucción, pero sobre este, ¿qué fue lo que estableció la Fiscalía? La Fiscalía hace una primera imputación el 22 de julio del año 2021, en contra solamente de Javier Neira. Y dicen que ha hecho operaciones que serían aparentemente lesivas en contra del ISPOL. Hay que empezar diciendo que este es un caso que no fue denunciado por el ISPOL. Fue denunciado por la superintendencia de compañías. Y lo que denunció no era esto puntualmente. No denunció el delito que se investigó, que es de falsedad de información en materia de bursátil. Denunció un supuesto incumplimiento de excepciones de autoridad legítima. Eso es lo que denunció. ¿Por qué? Porque dice, le he pedido información y la que me envía me parece insuficiente. O sea, eso no es delito. Eso no es penal. Yo puedo discrepar y por eso sancionó administrativamente. La super sancionó a Citadel. Pero eso no es delito como tal. Entonces se investigan otros hechos. ¿Es de falsedad administrativa? Completamente. Pero es cierto que el de Ceballe le transfirió 15 millones de ISPOL a las cuentas bancarias de Javier Neira. No, no es verdad. Eso es falso y eso es no entender cómo funciona un sistema bursátil. Si una persona, dueño de determinados valores o su representante, como en este caso ocurrió. ¿Por qué? Porque el ISPOL no era la persona que para Javier Neira aparecía como su cliente. ¿Quién era el cliente de Javier Neira? Ipscorp. No confundir ISPOL con Ipscorp. Ipscorp es la compañía del señor Jorge Echérrez. Él es el que le indica, vamos a hablar del tema concreto de los 32 millones. 32 millones. El ISPOL notifica al de Ceballe, pero no es que notifica a todo el de Ceballe, pero notifica a determinadas personas. Señores, este dinero va a ser administrado por el señor Echérrez. Y esa comunicación llega desde el ISPOL, y no es que así se tomó un día en la mañana, se levantaron y decidieron hacerlo. No, hay una sesión de directorio del ISPOL que dice, estos valores van a ser invertidos. ¿En qué? En la compra de bonos de dedo externa, los 20-28. O sea que hay responsabilidad del directorio del ISPOL. El directorio decide hacer esta operación. La decisión no es una decisión ilícita tampoco. Decide hacer una inversión, vamos a comprar, claro. No es un estado de responsabilidad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Vamos a comprar estos bonos, decide el ISPOL. Y notifica en de Ceballe, ¿a quién? A Luis Álvarez y al señor Gonzalo Navarro. A los dos, que eran de la gerencia operativa. Porque esto es importante distinguir responsabilidad. Mañana alguien por ser gerente de una empresa no puede ser responsable de todo lo que pase en la empresa. Mucho menos si no es el gerente general, sino un gerente de un área específica, como es el caso de la gerencia administrativa, respecto de Oriana Rumbea. No, el ISPOL notifica a estas dos personas, que son los gerentes de la gerencia operativa, y les dice, ok, este dinero se va a usar en esto, estos 32 millones, bonos de deuda externa. Ahora, hay que aclarar algo. Dicen, pero es que el señor Neira fue la casa de valores que trabajó en ese tema. No es verdad. ¿Por qué? Porque las casas de valores no tienen funciones de compra de bonos de deuda externa. Eso es una función que no se hace ni siquiera en el país. Se hace afuera del país. Y las casas de valores no hacen eso. ¿Cuál es la instrucción que recibe el señor Neira? De parte de Ipscorp, que era su cliente. Le dice, señor Neira, necesito que haga estas inversiones. Entonces, ¿qué hace Javier Neira con las inversiones que le asigna Ipscorp? Operaciones bursátiles. 70 operaciones bursátiles. Las 70 operaciones cumplidas. ¿Qué quiere decir esto? Sale a comprar facturas al mercado bursátil. Esto hay que traducirlo porque se puede entender fácilmente. No es lo mismo que la factura que uno va a un local y compra y le da una factura. No, una factura comercial, negociable, tiene otro carácter. Uno la escribe en el SRI, y esa factura es endosable. Es decir, por ejemplo, el pocho vende camisas. ¿Ok? Perfecto. Le digo, el pocho, yo quiero comprarte 100 camisas. Y te me dice, ok, no hay problema. Yo te voy a dar una factura por las 100 camisas. Toma las 100 camisas. Ya, yo te voy a pagar en 90 días. Y eso queda registrado. En 90 días te pago, pocho. Perfecto. Ahora resulta que esas 100 camisas son, digamos, mil dólares, las 100 camisas. ¿Vale? Yo cojo la factura registrada y la puedo endosar. Eso significa que yo la puedo vender. Entonces, alguien mañana va y resulta que el pocho vende la factura. Yo tomo la factura ya, por mil dólares. Entonces, perfecto. Pero yo necesito la plata ahora. No en 90 días. Entonces, yo voy a alguien que sí tiene la plata ahora, y le vendo la factura. Paga 900. Págame 990. O esa persona gana 100 dólares. O me gano, sí, los 100 dólares o los 10 dólares. Esa es la actividad. Esa es la actividad, uno de los tipos de actividad. Entonces, por eso es que es endosable infinitamente. Oye, abogado Llava, tengo otra inquietud. ¿El dinero del ISPOL era manejado desde las cuentas bancarias de Javier Neira, Citadel o Uriana Arumbea? No. Y esto es importante también señalarlo. ¿Cómo funciona este tipo de operaciones bursátiles? La plata siempre está en las cuentas del DC Vale. Siempre está en las cuentas del DC Vale. ¿Es que es el DC Vale? Es un centro de depósitos, es decir, que para este tipo de operaciones, para seguridad de las partes, quedan registrados tanto lo que se refiere a los títulos valores, digamos los bonos o cualquier otro título de valor, quedan registrados dentro de este DC Vale. Y además los pagos se realizan por intermedio de ellos. Digamos que mañana hay que hacer un pago de una operación bursátil. No es que la plata quede en una de las partes, no, queda en este centro. Queda claramente centralizada y el momento que hay que hacer el pago, directamente se ordena. Páguenle a tres personas. Todos registran sus cuentas. Entonces, eso le da seguridad al mercado bursátil. Esa es la idea del mercado. Entonces, en este caso en concreto, las platas siempre están en el DC Vale, hasta que hay que pagar. Cuando hay que pagar, se hace la transferencia de las cuentas del DC Vale al beneficiario, concretamente. ¿Ok? Entonces, eso es importante aclararlo porque se dice alegremente que la plata ha estado en las cuentas, de señor Neira, para que él invierta como le dé la gana. Falso. No es verdad. La plata estaba en el DC Vale. Siempre la plata estuvo en el DC Vale. Una pregunta. Oriana Rumbea era la gerenta del DC Vale. Administrativa. La gerenta administrativa del DC Vale. Del DC Vale. Ya, ahí cabe una pregunta. Ella, como gerenta administrativa del DC Vale, informaba a Lisbol que sus bonos eran custodiados por el DC Vale. No. ¿Por qué? Porque esa es función de la gerencia operativa. Desde la gerencia operativa se enviaba... ¿La gerencia operativa de quién? De DC Vale. Se enviaba todos los meses un reporte al ISPOL y le decía, señor, aquí están sus bonos. Y ahí sí hay falsidad de información. ¿Por qué? Porque ahí sí le dijo al DC Vale, aquí están sus bonos y ahí no estaban los bonos. Y eso, entonces, ¿eso es responsabilidad de quién? Del otro gerente, el gerente operativo, que era Luis Álvarez y también de Gonzalo Navarro. Por eso a ellos se los llama a juicio. El juez Terán, del caso citado de Elizabeth, señor, yo tengo que distinguir las conductas de todos ustedes. Pero aquí me han dicho que esto es un caso de falsedad de información bursátil. Entonces, yo lo que veo de la investigación de la fiscalía es que los que reportan que esos bonos que supuestamente deberían haberse comprado, que no se compraron según el ISPOL, no están aquí, sino que supuestamente en las cuentas del DC Vale, y eso es falso porque no estaban ahí, son estas dos personas. Por eso a ellos los llaman a juicio. A ellos los llaman a juicio por eso. Pero dice, de la señora Rumbea no hay un papel, un solo documento enviado al ISPOL diciendo, aquí están sus bonos. No hay. Entonces, ahora, sobre el tema de los bonos como tal, hay algo muy importante de aclarar. Se le dice, nunca se compraron los bonos. Yo no estoy aquí para defender al señor Cher, porque no lo voy a hacer. Pero hay que aclarar algo. Esos bonos, de lo que se evidencia el caso, sí se compraron. Solo que no se compraron con esa plata, que es distinto. Tanto que sí se habrían comprado, que hay en el expediente, los documentos de las compras de los bonos que están identificados con lo que se llama el ISIN, que es el documento o el código de identificación de bonos. Pero no solo eso. El 27 de julio del año 2020, el directorio del ISPOL se reúne y renegocia y reestructura sus deudas, o sea, su acrencia en este caso, que son sus bonos. Entre ellos, estos bonos, los 32 millones. Entonces, decir alegremente, no, nunca se compraron y tenemos un perjuicio de los 32 millones, es falso. Esos bonos sí se compraron. Bueno, aparentemente el señor Chérez lo ha comprado con otros recursos distintos de los que le entregaron en esa ocasión. Pero eso no puede venir a decirse que no ha pasado. Y peor si lo ha reestructurado con la misma ex ministra Romo, en esa sesión de directorio. Participa en la que autoriza la reestructuración de los bonos. La ex ministra Romo, ella participa. Participa el 27 de julio del año 2020. O sea, ella tiene también alguna responsabilidad. No, lo que estamos diciendo es que no... No, porque yo no estoy diciendo que ella tiene una responsabilidad penal. Lo que dijo no se puede decir, estos bonos no existen. Cuando el mismo Ispol, en reno de un directorio, se reúne y establece una reestructuración de deuda dentro de los cuales están esos 32 millones. Fernando, a ver, vamos a hacer, trata de hacer en esta pregunta que te voy a hacer muy sintético y muy didáctico, porque al final todo esto termina enredado entre bonos, dinero, Ispol, Decevale, Citadel, en fin, Cherres, y por aquí y por allá. Entonces, la gente al final de cuentas tiene una confusión, y más que la gente, los policías. Aquí deben estarnos escuchando muchos policías en servicio pasivo y también en servicio activo, que son finalmente los verdaderos dueños de este dinero. Entonces, voy en este momento a clonar la famosa pregunta de don Vladimiro Álvarez Grau. ¿Dónde está la plata? Porque evidentemente ha habido un perjuicio o hay una plata que no consta en este momento, que no tiene dominio sobre esa plata el Instituto de Seguridad de la Policía, la Ispol. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la plata en primer lugar y quiénes son los responsables de este desfase por el que está pasando la Ispol? Bien, en principio les puedo decir que esa respuesta solo la puede dar el señor Jorge Cherres. Él es el responsable. O sea, él se llevó la plata. Él ya cometió un delito. Lo que estoy diciendo es que él es el responsable de las inversiones como tal. Ahora, hay una parte de ese dinero, que si se sabe dónde está, que son los 327 millones. ¿Dónde está ese billete? En el Citibank. Esos valores que son bonos. ¿Qué hacen en el Citibank? Ah, todavía están como bonos. Son bonos, claro, son bonos de deuda interna. ¿Y eso qué se puede hacer para que recupere la policía esos 327? Miren, esos bonos se pagan, tienen réditos que se van cancelando de forma anual. Y miren, sobre este punto, eso no está perdido. Eso no está perdido. Es más, uno se mete en la página del Citibank y encuentra esos bonos. Es verdad, es que eso hay que enfatizar a la gente y a los policías, porque la gente piensa que esa plata está perdida. No, no es verdad. El asunto es que el ISPOL no ha invertido, por decirlo así, en establecer un patrocinio judicial en el extranjero, en Estados Unidos, para que busque la forma de traer esos bonos o de anular esa compraventa de esos bonos que están en Citibank. Ahora, los bonos son desmaterializados, o sea, más allá de cualquier cosa. El tema es que esos bonos están anclados en una compañía del Citibank, que es Napscunco. No quiero entrar a dar más con el tema. Ya, pero están ahí. ¿Están ganando por lo menos algún rédito? Eso solo lo puede responder el señor Chérez. Pero lo que quiero decir, en el fondo, es que esos bonos, sí, pero esos bonos como tal, son 327 millones, que no es cualquier cosa. Y además, sobre esos 327 millones, no es que el ISPOL nunca ha visto nada. O sea, año 2016, 17, 18, 19. Sobre esos bonos, el ISPOL recibía aproximadamente entre 18 y 20 millones de dólares. Anuales. Anuales. En cada diciembre. A ver, hay una... En esa misma acta de rectora dicen que la operación es lesiva a los intereses del ISPOL. ¿Por qué? Porque decían, nosotros estamos recibiendo pagos más lentos de lo que se está pagando por parte del Banco Central. Y eso es un error que resolvió el directorio. Pero per se, eso no es delito. Como tal, eso es una mala operación probablemente, pero no es un delito. Oye, y la diferencia... Pero lo que vemos es que ya hay aproximadamente 80 millones de dólares que ya el ISPOL ya recibió. Por eso es que no puede reclamar 327 millones. Debe reclamar menos, como 260 más o menos, en general, no más lo interesa. Oye, pero hay un desfase igual. Hay un desfase, pero esa plata tiene que seguirse pagando. Tiene que seguirse pagando y hacer la decisión... ¿De cuánto es el perjuicio, entonces? En esa parte. En esa parte, insisto, la operación total es 327 millones. En la actualidad son entre 250 y 260, lo que todavía tiene que seguirse pagando. Pero esos son bonos de deuda interna. Es decir, al final del día está el pagador en el Ecuador. Al final del día. Entonces, más allá de eso, el tema es fácil decir, no sabemos dónde está la plata, no tenemos nada que hacer. No. Hay que ir directamente a la fuente. Y tendrán que ser, obviamente, el responsable quien responda respecto de ellos. El responsable es Chérez, pero Chérez nadie sabe dónde está. Ahora, el asunto es el siguiente, Fernando, y que es lo que yo quisiera que sintetices también. El tema de la responsabilidad, no hablo de culpabilidad. La culpabilidad la deciden los jueces, tú eres abogado de parte, tú no puedes decir, este es el culpable. O estos son los culpables. Pero sí, señalamos la cadena de responsabilidad en todo esto. Comenzando por el directorio, que fue el que tomó la decisión. Y de ahí hay una cadena hasta el final. ¿Cuál es la cadena de responsabilidad? O sea, ¿quiénes fueron los que tomaron decisiones por las cuales pudieran o deberían asumir una responsabilidad penal, más allá de que en los procesos deberán defenderse y decir, yo no fui o yo sí fui? Sí, mira, yo no quiero entrar a endilgarle responsabilidades a las personas. Lo que sí podemos decir objetivamente es que estas son decisiones de directorio, de el ISPOL. Todo esto que se ha ejecutado y que ahora es materia de procesos, son decisiones tomadas por el directorio. No es que vino una persona un día y decidió hacer tal o cual inversión. No, entraron con todos los informes correspondientes y los directorios los resolvieron. Luego vienen las ejecuciones de esas directrices, que son las inversiones que se realizan por parte del señor Chérez. Pueden ser buenas, pueden ser malas, no necesariamente todas sean penales. El problema es que, según el señor Chérez, y yo lo estoy diciendo una vez más, no estoy aquí para defenderlo, él aduce que desde la reestructuración de la deuda externa ecuatoriana en el año 2020, esto se crea un desfase y es lo que impide que él termine de resolver todos estos tipos de inversiones para que se puedan seguir pagando a todos. Entonces, hasta ahí llegó el asunto. Luego se judicializa y ya el tema quedó estancado. Pero en el fondo, lo que tú tienes es un directorio que toma decisiones, un inversionista que tiene que decidir dónde es mejor invertirlos para generarle los réditos a su cliente y luego en la ejecución de esas inversiones tiene que trabajar con distintos tipos de operadores. En el caso concreto de Javier Meira, él lo trabaja solamente en dos operaciones. Y en esas dos operaciones no hay perjuicio para el ISPOL respecto a lo que él hizo. Él hizo, ¿por qué? Porque si vamos a los 32 millones, las 70 operaciones bursátiles que él realizó terminan siendo pagadas. Es decir, la plata que se invirtió regresó al de ese vale. O sea, él era un simple estructurador. No es un estructurador, él es un intermediario bursátil. Ya, lo que él recomendó, todo se pagó. Todo se paga. En el caso de las otras operaciones que son extra bursátiles que él realiza, porque se habla de que sí, que el préstamo que se ha hecho a Enlid. Enlid es una compañía que efectivamente recibió un préstamo de estos valores. Es una operación que no la ha sacitado, la hace Javier Meira directamente. Y para poder soportar documentalmente esa operación lo va a sacar una compañía personal. Entonces dice, ¿por qué? Porque si algo pasa y no pagan, hay que demandar. Bueno, en todo caso está claro que nunca pasó el dinero por la cuenta de Javier Meira, ni de su compañía bursátil, de que el tema nació de una resolución del directorio del ISPOL. Así que las cosas comienzan a aclararse también, ¿no? Y por lo que tú estás señalando, Fernando, pues ahí están los motivos con los cuales han sido sobreseídos en primera instancia. Así es, y algo importante a señalar. Se dice también con mucha facilidad que esto es delincuencia organizada, económica, política transnacional. Y yo quiero hacer énfasis en el tema política. Lo dicen política por el apellido Neira. Esta es la única razón por la que se hace referencia política. Cuando el señor Javier Neira Menéndez, primero que está desafiliado del Partido Socialista Cristiano, no hace política activa probablemente hace casi 20 años. No tienen ninguna relación con el Partido Socialista Cristiano. Y se usa ese apellido una vez más como chivo expiatorio para decir, aquí están, hay políticos atrás. Y eso es falso. No se puede venir aquí a acusar a alguien por el solo hecho de que un pariente, no él, porque Javier Neira Salazar nunca ha hecho política activa, nunca ha sido miembro del partido para decir que él ha sido representante del mismo. Y se está diciendo, en el fondo, y es la realidad, las acusaciones que ventila el coronel González son soterradamente, que el Partido Socialista Cristiano estuviera atrás de esto. Y eso es falso. Y hay que aclararlo, eso es falso. Y ahora sí voy a dar una opinión personal. Javier Neira Menéndez y Javier Neira Salazar, en primer lugar, son unos caballeros. Son unas personas honorables. Me consta. Cuando a mí me consta algo, yo lo digo sin tapujos. Y como bien señalas tú, Fernando, en el caso de Javier Neira Menéndez, que es el único que ha sido político, porque el otro ha sido simplemente un ejecutivo dedicado a su trabajo, tiene muchos años en que no participa de la vida política. En su momento sí, fue hasta candidato presidencial. Miren ustedes el nivel político al que llegó. Pero tiene exactamente 20 años en que ya prácticamente no desarrolla ninguna actividad política, sino que vive de su trabajo. Y en efecto, desde hace 20 años, dejó de ser parte del Partido Social Cristiano y no se ha incorporado ni social ni políticamente al Partido Social Cristiano. Y la gente creo que entiende lo que estoy diciendo. Agradecemos a nuestro invitado, el abogado Fernando Llávar. Él es abogado de Javier Neira Salazar en el caso de Ispol. Muchas gracias, abogado, por haber comparecido a estos micrófonos. Gracias, abogado.